Estoy aquí con el corazón rendido con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas que no hay otro como tú que me anima y me levanta me perdona y me restaura sin fallo Estoy aquí con el corazón rendido con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido con mi alma sedienta de encontrarse contigo que no hay otro como tú que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas que no hay otro como tú que me anima y me levanta me perdona y me restaura sin fallo que no hay otro como tú que no hay otro como tú que no hay otro como tú que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas que no hay otro como tú que no hay otro como tú que me anima y me levanta me perdona y me restaura sin fallo sin fallo sin fallo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraís hacia ti. Y supe que buscabas más de mí. Y supe que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Y supe que me amabas. Y supe que buscabas más de mí. Y supe que mucho tiempo me esperaste. Y no llegué, no. Y supe que me amabas. 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 A mí desde el sol, te agradezco eternamente, yo te amo Señor, sé que tu amor ha de brillar, siempre, por siempre, en nuestro hogar. Amor mío, amor mío, hay un nuevo amanecer, Jesucristo es con nosotros, parte de este nuevo ser. Amor mío, amor mío, de la mano tómame, construyamos desde ahora nuestra vida cruel. Amor mío, amor mío, antes de ti no hubo otro amor, que fuera tan grande para mí. Amor mío, amor mío, amor mío, yo te amo Señor, sé que tu amor ha de brillar, siempre, por siempre, siempre. Siempre, por siempre, siempre, por siempre, en nuestro hogar. Amor mío, amor mío, amor mío,ervingás. Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciéndome que estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más yo anhelo sentirte Y decirte, mi hija, mi niña No estoy aquí Cúbreme, abrázame, dígalo Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme, cúbreme Escóndeme, cúbreme Escóndeme, Señor Y no pareces Esperar en ti Difícil sé que es Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré pacientemente Y esperaré pacientemente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente Y esperaré en tu providencia Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Y esperaré en tu providencia Una mañana alguien me despertó Fue como un sueño hecho verdad La esperanza comenzó a brillar Cuando el Señor me habló Me decía con su tierna voz Hijo ya no sufras más Soy Jesús tu eterno salvador Que siempre a tu lado está Que nunca te dejará Te doy mi paz Me enseñó que solamente en Dios El hombre puede descansar Solo en Jesús tenemos libertad Que busquemos su perdón Y volvamos a empezar Vamos hermano Levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano Le pide el sol Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad Me decía que de ahora en más Con su poder nos guiará Que tan solo debemos cantar Anunciando su verdad Con amor, con humildad Vamos hermano Vamos hermano Vamos hermano Levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano La vida es hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad Y Él ya nos dio la libertad Vamos hermano La vida es hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Solo ahí No se mueva De la mano del Señor Siempre ahí Porque de tal manera Amaste al mundo Que enviaste a tu Hijo Con amor profundo Yo he pensado Donde estaría hoy Si no fuera por ti En un lago profundo Sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido Como un vagabundo Mi alma oxidada Al corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba Por el mismo infierno Por eso yo No puedo vivir sin ti Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el vuelo de tu corazón En el vuelo de tu corazón Y yo he pensado Y yo he pensado Donde estaría hoy Si no fuera por ti En un lago profundo Sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido Seguro perdido Seguro perdido Como un vagabundo Mi alma oxidada Mi alma oxidada Mi alma oxidada Mi alma oxidada El corazón desnudo Dile pero llegaste tú Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú No, no, no Por eso yo Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón A ver los jóvenes Levanten la mano a los jóvenes Dile Señor Guarda mis manos Guarda mi corazón Señor Guarda mis pies Mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Señor En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme 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 En el hueco de tu corazón Por su corazón Ay 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 Arará Charay narará Charay narará Y por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Dígalo. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Última vez. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Díselo. 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 vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti cansado del camino sediento de ti un reciente de tu alma y más tarde dejado y vengo a ti luchemos con tu hermano y la noche Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he descansado Vengo a ti, levanto tus manos y cántalos Sumátenme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón Seriento de ti Sumátenme en el río de tu espíritu ¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? El mudo pudo hablar, el cosmo sano La mujer del flujo de sangre, sanidad recibió Cuando el borde del manto del maestro tocó Todo eso hizo el Señor Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, cesa la tempestad Juan Moisés, al ver tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener Santo, 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 y por los siglos Los amé Pedro sobre el mar Un camino El ciego La vista, la vista, el restauro Sí, Señor Corrompió las cadenas que ataban Que mantenían Que mantenían al hombre en prisión Y a la humanidad, le dio salvación Todo eso hizo el Señor Y más Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, cesa la tempestad Cual Moisés, al ver tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar Oh, cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener Dios, santo, 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 por los siglos Amé Ante su presencia, toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo, Rey de Reyes, el gran yo soy A Él, sea la gloria, toda honra y honor Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, oh, cesa la tempestad Cual Moisés, al ver tu gloria Caigo de rodilla y comienzo a llorar Y cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener Santo, 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 por los siglos Santo, 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 y por los siglos Santo, 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 y por los siglos Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo... Señor... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te agradezco eternamente, yo te amo, mi Señor. Sé que tu amor ha de brillar siempre, por siempre, siempre, por siempre, siempre, por siempre. En nuestro mar. Tu, 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 tu. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación, Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación. No estoy aquí Cúbreme, abrázame, dígalo Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme, escóndeme Señor, y no mereces Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré en tu corazón Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en tu corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré en tu corazón Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Audiojungle 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 Uriah Chumpe 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 AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!